amigos de locos por el crowdio les presento este sistema de sonido que se va a destapar aquí en el insta audio en mazatlán sinaloa este sistema de sonido contempla seis subwoofers de 15 pulgadas de la marca mexicana 11 audio 1500 watts ahí están con medios bajos también de 6.5 pulgadas de cuatro drivers aquí en cada una de las puertas encontramos también 8 medios de 6.5 pulgadas y vemos que trabajaron muy bien las tapas de las puertas para poder encajonar esos medios de 6.5 pulgadas aparte el trabajo de iluminación ahorita porque es el día no se va a notar tanto pero de noche se debe ver espectacular es una Chevrolet Silverado les repito auto demo de aquí del taller insta audio en la ciudad de mazatlán sinaloa aquí en el costado le pusieron el nombre del taller que es insta audio que también le da el nombre a este car show primer insta audio fest en mazatlán sinaloa aquí vemos que también están bien rotulados los amplificadores de momento solamente con un masking tape pero vemos que estos son los medios agudos de la puerta 2 este 11 audio de 1000 watts rms de rango completo para los tweeters aquí vemos un procesador de sonido restaurador de bajas frecuencias también el even audio aquí está rotulado como para medios y agudos de alguna de las puertas y estos dos amplificadores estarán de 8000 watts son los que están alimentando los bajos de 15 pulgadas también ahí vemos una batería de litio para alimentar el sistema eléctrico y también aquí vemos la unidad principal que es de un din de la marca alpine me gusta me gusta que quedó muy bien acomodado aquí el apartado de los amplificadores hoy en día cambiado los papeles la mujer es mala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.